China respondió este miércoles a Estados Unidos con nuevos aranceles, cuyo impacto equivale a los recién anunciados por Washington, pero insistió en que no desea una guerra comercial a gran escala y volvió a lanzar un llamamiento al diálogo. El gobierno de Pekín anunció aranceles del 25% a un total de 106 nuevos productos importados desde Estados Unidos, entre ellos soja, maíz, carne de vacuno, zumo de naranja, tabaco, automóviles o ciertos tipos de aviones, por valor de 50.000 millones de dólares. Fue una respuesta rápida al anuncio previo de la Oficina del Representante de Comercio Exterior de Estados Unidos, USTR, de una lista de 1.300 productos chinos a los que planea imponer aranceles en respuesta a las prácticas comerciales desleales de China. El viceministro de Finanzas, Su Wang Yao, aseguró en una conferencia de prensa convocada para explicar las medidas chinas que, en estas circunstancias, China no tiene otra opción que actuar para defender sus intereses y que se ven forzados a tomar contramedidas. Además, el gigante asiático ha anunciado el lanzamiento de un procedimiento de solución de disputas en el seno de la Organización Mundial del Comercio, al considerar que las medidas de Washington violan las normas de ese organismo. Por su parte, el viceministro de Comercio, Wang Shouwen, explicó a los periodistas que las razones esgrimidas por Washington para justificar la imposición de aranceles no tiene fundamento. La lista de la USTR, que incluye medicamentos o aparatos de tecnología punta de las industrias aeroespacial y robótica, está ahora sujeta a un periodo de comentarios públicos de 30 días antes de que los gravámenes entren en vigor.